Esta noche en Más Deportes, Jalapa será sede del Campeonato Estatal de Atletismo de los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2023. Se llevará a cabo la edición número 15 de la Copa Suprema de Taekwondo. Además, Universidad Chotavento se prepara para Universiada 2023. Todo esto en Más Deportes, enseguida por la señal de TVMás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Más Deportes aquí en su canal, que es TVMás, la radio y la televisión de los veracruzanos, que está en sintonía contigo. Acompáñanos 30 minutos con la actualidad deportiva. Iniciamos ya con lo siguiente. Jalapa va a ser sede del evento estatal de atletismo de los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, en este 2023. Entre los selectivos en diferentes ciudades de la entidad, donde tomaron parte más de 800 elementos, este fin de semana en esta ciudad se efectuará el estatal de atletismo, dijo Vicente Luna Gómez, presidente de la asociación. Así es, es un fin de semana diferente a todos los demás, aunque nosotros ya venimos trabajando desde el mes pasado, haciendo los selectivos cada fin de semana, donde tuvimos una percepción muy, muy grande, casi 800 deportistas tomaron parte para sacar el selectivo de cada municipio. Y este fin de semana tenemos los Juegos Estatales rumbo a Juegos CONADE 2023. De nueva ocasión se espera que la representación de Jalapa sea la base de la selección de Veracruz para la siguiente etapa de Juegos CONADE, el Maracor Regional, dijo Luna Gómez. Bueno, hace un año fue la base del atletismo, con cerca de 40 o 45 elementos. Este año los compañeros entrenadores quieren renovar los bríos y volver a ser la base del atletismo veracruzano. Del Festival Atlético Veracruzano del fin de semana en el Estadio Jalapeño surgirá la representación de Veracruz para el Campeonato Macro Regional de Atletismo de mayo próximo de Juegos CONADE a celebrarse en Chiapas, donde buscarán acceder al nacional con una buena delegación. Para RTV Más Deportes en Cámara, Miguel González informó Carlos Serrano Bazán. Mañana sábado se va a llevar a cabo la función titulada Tardes de Boxeo y esto va a ocurrir en el municipio de Boca del Río. Este sábado se efectuará la cartelera de boxeo amateur denominada Tarde de Boxeo, evento que tendrá la participación de los seleccionados boqueños y campeones estatales, confirmó Edgar Sánchez, entrenador de la selección de Boca del Río. Tenemos un evento de boxeo aquí en el Hugo Sánchez, en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez. Estarán participando alrededor de 13 boxeadores de la selección de Boca del Río. El rol de pelea tenemos presupuestado que sean 25 peleas. El horario será a partir de las 4 y media de la tarde. Va a ser un ambiente totalmente familiar, no va a haber venta de alcohol ni nada de eso. Entonces, pues para que puedan acudir la familia con sus hijos y que sepan también lo que es el deporte del boxeo. La función tiene como sede la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez de Boca del Río, con un costo de acceso de 100 pesos que irá a beneficio de los participantes del Festival Olímpico 2023, que otorga plaza para el IBA Juniors Men's and Women World Championships. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval. Lucero Muñoz, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo con agrado. ¿Qué nos preparas para esta emisión de Más Deportes de viernes? Muy buenas noches, profe. Bueno, vamos a dar paso a la información deportiva del día de hoy, porque se imparte en Jalapa curso para entrenadores de squash con validez internacional. Diego Becerra, coach de squash originario de Colombia, se encuentra en Jalapa impartiendo par de cursos para entrenadores con aval internacional por la PSA. Las certificaciones que se imparten son L1 y L2. Este último es la primera ocasión que se realiza en nuestro país, por lo que se dieron cita a participantes de todo el territorio nacional y otros países. En primera instancia, habla Miguel Velázquez, gerente del Tupbe Squash Insurgentes. Posteriormente, escuchamos a Diego Becerra, coach internacional de esta disciplina. Bien, pues en esta ocasión tenemos para cada capacitación 12 participantes. En el L1 la mayoría son jalapeños y bueno, tenemos también participación de gente de Puebla, Querétaro, y vienen dos mexicanos que actualmente radican en Vancouver. Entonces, pues importante también que vinieron desde allá. Hoy en la tarde inicia el L2 y acá, pues sí, tenemos bastante participación de otros estados, concretamente Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México. En los últimos años, la Federación Mundial de Squash ha visto un poco más, ha volteado los ojos a Latinoamérica. Eso ha hecho que México en los últimos dos o tres años, a partir de pandemia, se haya certificado con entrenadores L1 y L2 ahorita con este curso, cosa que pues le sirve mucho al país para el desarrollo de los nuevos talentos. Los entrenadores capacitados obviamente tienen un plus, porque eso ayuda al deporte general. Estoy muy feliz de venir. Esa es la segunda vez que vengo un curso de coaching en la región. Yo y junto a otro tutor somos como que los únicos dos tutores que están de parte de la World Squad Federation para los cursos de la Mundial. Estas capacitaciones, por así decirlo, son capacitaciones que se hacen para formar a los entrenadores con la metodología de la WSF, que es la Federación Mundial de Squash. Esa metodología nos ha hecho que obviamente el entrenador tenga más capacidades, más conocimiento. Son tres niveles. El nivel top es el nivel 3. Esta capacitación es la universidad de los entrenadores en el mundo. Y bueno, y feliz de estar acá haciendo y aportando un poco al squash. La capacitación L1 está dirigida para los entrenadores formadores del talento infantil y juvenil, mientras que el L2 contempla a entrenadores de selección nacional. Para RTD Más Deportes, Alán García. Y bueno, continuamos con más información, porque el Salón de la Fama Nacional de Fútbol Americano de México se prepara para diferentes actividades en la zona sur de Veracruz. El Salón de la Fama Nacional de Fútbol Americano de México prepara diferentes actividades para Coatzacoalcos, informó su presidente Juan Castillejos. El tazón de los inmortales, que contempla en realizar del 21 al 22 de abril. En él, se medirán las leyendas del Bajío contra los delfines del municipio anfitrión. Esta última organización, que estará conformada por jugadores experimentados en la ciudad. Si estamos conformando, ayer estuvimos a las 6 de la tarde en la escollera, ¿verdad, Julio? El aspecto de la pirámide, ahí en el malecón, reclutando jugadores, tomando sus datos, su experiencia, posiciones, todo eso. El mañana empezaremos las prácticas a las 8, ahí mismo en la primera práctica, para después ya irnos al campo. Por otra parte, señalo, que tienen previsto llevar a cabo el primer torneo de Tocho Playero en el antiguo Puerto México, Certamen para la Categoría Libre, donde se prevé la participación de seis equipos locales. Esto se efectuará en el marco de la entronización de personalidades, coaches y promotores de americano de todo el país. Enrique Martínez, RTV, Más Soportes. Y bueno, el peleador de Minatitlán, Emilio Schokit, se encuentra ya en la espera de su llamado para la Liga Likes Fight League. A la espera de su llamado para subir al octágono de la Liga Profesional de Artes Marciales Mixtas, Lux Fight League, es como se encuentra el peleador de Minatitlán, Emilio Schokit Cuellar. Por tal motivo, se mantiene trabajando a tope, con el apoyo de su entrenador, Carlos Paniagua. Su misión en el año es superar lo hecho en el 2022 y sumar el mayor número de triunfos en las 125 libras. Como peleador ya profesional y sobre todo en una de las mejores ligas de Latinoamérica, hay que estar siempre trabajando constantemente, siendo constante más que nada, trabajando las debilidades que se vieron en la pelea pasada. Y pues bueno, ahorita estamos trabajando muy fuerte para ya nada más esperar el llamado. Esperemos nos toque la sede de Guadalajara, que será la primera vez que se presenta esta empresa en Guadalajara. Y pues bueno, qué más gusto nos daría estar en esa gran cartelera y sobre todo representando a todo Veracruz. Expresó que la intención en la temporada es convertirse en contendiente por el título del peso mosca. Siempre con la mente muy positiva y sobre todo a pesar de los tropiezos, seguir trabajando fuerte para pelear por ese título, que es la meta de este año, pelear por el título de las 125 libras. El Minaticleco cuenta con récord de 7 victorias, 13 derrotas y 0 empates. Enrique Martínez, RTV, Más Soportes. Y bueno, el 8 de abril en Jalapa se efectuará la Copa Suprema de Taekwondo. El CEO de Supremacía Marcial de Taekwondo y Aipkido de esta ciudad, Rafael Antonio Rodríguez Pereira, dio a conocer que el 8 de abril en el gimnasio Omega tendrá lugar la edición 15 de la Copa Suprema de Taekwondo y Aipkido. Por supuesto que sí, es uno de los eventos que lleva más años en nuestra ciudad capital, es la edición número 15. Desafortunadamente, pues bueno, sabemos que pandemia nos frenó un poco, pero ya estamos de nueva cuenta con toda la actitud y con toda la calidad con la que siempre hemos recibido a nuestros atletas. Taekwondo, celebrarse el próximo mes, adquiere la característica de Internacional, con la presencia de equipos procedentes de Costa Rica. Una pregunta muy interesante, promete venir Costa Rica por segunda ocasión, Quintana Roo, y de ahí, pues bueno, como siempre hemos contado con la gran participación y apoyo de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, por supuesto de diferentes puntos de nuestro estado, va a ser una participación muy grande. Rodríguez Pereira señaló que Aipkido ha tenido un crecimiento importante en nuestro país porque es la primera institución de la asociación reconocida por la Federación Mundial de la Disciplina, con sede en Corea, y añadió que en el mes de octubre albergarán un evento de trascendencia del orbe. Para RTV Más Deportes, en cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán. Y bueno, esta es la información deportiva, profe, y continuamos con Más Deportes. Gracias Lucero, el próximo 25 de junio se va a llevar a cabo en Coatzacoalcos, la carrera con obstáculos Beach. Teniendo como escenario, el área de playa del Malecón Costero, el 25 de junio se llevará a cabo en Coatzacoalcos, la carrera con obstáculos de Baddolson Beach, detalló Carlos Ríos, integrante del grupo Coordinador, evento para categorías elite con ruta de 7 kilómetros, y premier de 5, donde se estima la participación de 500 personas severagos, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y demás estados de la República, a la fecha más de 70, ya hicieron su registro. Gente nos pedía, oye, háganlo en la playa, háganlo en la playa, y bueno, creo que ha sido un acierto repetirlo, porque la aceptación que está teniendo ha sido bastante, yo fuera de cámaras te platicaba cómo estamos iniciando en esta primera semana de inscripciones, y bueno, te puedo decir que llevamos en una semana más inscritos que en un mes en todas las ediciones anteriores, entonces parece ser que la aceptación es buena, apuntó que la salida y meta del circuito a ocupar, en esta competencia de alta exigencia, que pone a prueba el tema físico y mental de los corredores, se ubicará a la altura de la avenida Independencia. Todos los competidores que tenemos de nuevo ingreso, que apenas empiezan en este tipo de eventos, que a lo mejor no han adquirido la confianza suficiente para aventarse a la competencia, se meten a la premier, porque es una categoría de 5 kilómetros, 15 obstáculos, en la elite ya se busca la competencia, ya hay una premiación, ya los competidores llevan una preparación específica para la competencia, se aumentan 2 kilómetros, aumentan 5 obstáculos de un nivel de dificultad alto. La fase de inscripciones finalizará el 18 de junio, o hasta agotar existencias. El próximo domingo hay una fiesta deportiva en La Concha, en el municipio de Gilutepec, Veracruz, en La Canchita, hay una actividad de hace aproximadamente un año, y habrá Liga Infantil y Juvenil que tendrán finales y habrá fiestas. Saludo a Arnulfo y Adrián, ¿cómo estás Arnulfo? Buenas tardes, señor Ariel, gracias por la invitación. ¿Cómo surgió la idea de hacer ese torneo en La Canchita? Pues la idea surgió a raíz de que ganó el alcalde, licenciado Balvino Castillo, junto con el compañero Adrián, que es una persona muy talentosa de la comunidad de La Concepción y muy participativo en los temas del deporte, pues surgió la idea entre ambos de colaborar para hacer un torneo infantil denominado La Canchita. Adrián, ¿cuántos equipos están participando, en qué categorías están ahí? Buenas tardes, profe. En el torneo infantil tenemos 8 equipos, están de los diferentes municipios, Jilotepec primeramente, Banderilla, Nablínco, Acatlán y Nablínco, perdón. Infantiles, Juveniles y también de mujeres. Y también de mamás, claro que sí. Están trabajando ahí. Estamos trabajando. ¿Qué respuesta ha tenido el torneo? Muy buena, la verdad es muy buena la respuesta. Este, empezamos primeramente solamente con 4 equipos, los primeros torneos. Ahorita ya van subiendo, van de 8, 6, de 10, entonces son varios, varios. ¿Va a estar yendo el fin de semana ahí? Claro que sí. Bueno, que se presenten aquí los jóvenes, nos dan su nombre, por favor. Mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Brandon Joshua Tomari Sánchez. Muy bien. ¿De qué equipo eres? De Jilotepec. Jilotepec. Mucho gusto, mi nombre es Dylan Salles Hernández, soy del equipo de Jilotepec. También. ¿Y los Tigres? Mucho gusto, soy Cristian Rafael Sánchez Rodríguez y soy del equipo Acatlán. Tigres. Tigres de Acatlán. Mucho gusto, yo me llamo Dylan Sidi Ortega Rivera y soy del equipo Tigres-Acatlán. Y allá atrás, por favor. Mucho gusto, mi nombre es María Dalí Evangelio Luna y soy del equipo Real San Isidro de Mamás. ¿Qué posición juega? Soy delantera. Mete goles. Goleadora. Es la goleadora. La goleadora. ¿Cuántos goles llevan en el torneo? Son 31. 31. La vamos a contratar para la Liga de Fútbol. Se llegó el goleador. Hola, mi nombre es Sara, soy del equipo de Real San Isidro, del equipo de Mamás. Muy bien. ¿Y qué posición juega? Defensa. Defensa. ¿Usted? Me llamo Daniela Lara Hernández, soy del equipo Tiburonas, igual de Mamás. ¿Qué posición juega? Defensa también. ¿Y usted? Mucho gusto, mi nombre es Anayeli Mora, mi mila y soy del equipo Tiburonas, soy delantera. ¿Cómo se siente participando en este torneo? Pues muy bien, muy a gusto y contenta con pues Adrián que nos haya dado la oportunidad de pues de invitarnos a participar en el torneo. ¿Cómo se siente en los partidos de fútbol? Muy bien, muy bien, muy contenta. ¿Y cuando está el público animándola? Pues igual mucha adrenalina porque gritan de uno, hay porras de otro, pero pues muy bien, muy contenta, gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Exo Nalair Ortiz Villegas, soy el subdirector de COMUDE. Muy bien. Y bueno, nos toca trabajar en la parte del deporte en el ayuntamiento. Organizarlo. Así es. Espacios como este, como la canchita, ¿cuántos más hay en el municipio? Tenemos como tres espacios más, pero siendo sinceros, a veces pues el ser un poco, no es tan grande el municipio, nos cuesta un poquito poder captar la mayoría de apoyo deportivo en cuanto a los equipos, ¿no? Entonces tratamos de fijar un lugar donde hubiera el máximo correspondiente de niños y pues llegaron y eso ha tenido más impulso este torneo. Lástima que ya no tenemos ingenio, si no, habría más presencia aquí en la concha. ¿Qué más sigue aparte de este evento? Maestro, y recalcar que derivado que venimos de una pandemia en donde lamentablemente estuvimos más de dos años sin poder tener actividad deportiva, pues los papás, los niños están entrando con mucho ímpetu a jugar, a participar y sobre todo a resaltar la comunidad de la Concepción. Como bien usted lo dijo, lamentablemente ya no tenemos un ingenio que esté zafrando, pero ha vuelto la alegría porque tenemos actividad deportiva en la canchita de la unidad habitacional a Concepción, que le ha devuelto la alegría a la población y bueno, a todos los papás y se sigue fomentando el deporte. Me da mucho gusto que nos visiten y más adelante esperamos saber de ustedes también que tengan más éxito y que sigan creciendo los espacios deportivos para los niños, para los jóvenes y también para las mamás, y tenemos goleadoras pues con más razón todavía. También, ¿cuántos goles llevas? 43. 43 goles. 43 goles. Excelente con el equipo de... Gilotepec. Gilotepec. Muchas gracias, ¿algo más que quiere usted señalar? Maestro, no, pues invitar, sino a todos los que nos ven, que asistan el domingo, domingo 12 de marzo, a partir de las 3 de la tarde comienza la primera final. 3 de la tarde. De los niños, de las mamás y posteriormente a las 4, el torneo infantil de la categoría de 8 años a 11 años. Así que pues los esperamos, ojalá pudieran asistir y pues decirles que seguimos trabajando para que siga habiendo más eventos y sobre todo la participación de los niños y las mamás. Y también agradecer al Comude, porque si no fuera por el apoyo del Comude, pues no se logra esta gestión. Sí, claro que sí. Con el pueblo, la ciudadanía y el ayuntamiento. Pues aquí les esperamos cuando tengan más actividades que platicarnos e invitarnos a esta su casa. Muchas gracias, maestro. Y saludos a toda la comunidad de La Concha, municipio de Girotepec, en esta actividad deportiva integral para toda la familia. Cuando la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Fútbol de Coatzacoalcos premió a los campeones y subcampeones de su torneo de Copa 2022. La ceremonia efectuada en el Campo 8 de la Unidad Deportiva do Porostion, la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Fútbol de Coatzacoalcos, premió a campeones y subcampeones del torneo de Copa 2022 denominado El Deporte Vive. 24 equipos, de 7 categorías entre infantiles y juveniles, recibieron de manos e invitados especiales el trofeo que los acredita como los monarcas. O segundo lugar de la campaña, tal fue el caso del conjunto de Italia, que luego de empatar por la mínima diferencia en el tiempo regular con Chivas Roll, se impuso 9 goles a 8 en la tanda de penales de la gran final de la División Juvenil Bachilleres para quedarse con el cetro. De esta forma, logrando el objetivo marcado al inicio del certamen, comentó su capitán, Adair Escobar. Nos vamos muy contentos, la verdad que es algo que veníamos trabajando desde hace tiempo, es algo que anhelábamos desde el principio del torneo, veníamos a ganar. Igual que no desmeritamos a los demás equipos, que igual trabajaron con mucho esfuerzo, pero pues ahora se nos hizo este año. Enrique Durán, presidente del circuito, apuntó que los planteles han tenido una notable mejoría. Prueba de ello es que los partidos finales se definieron desde los 11 pasos. Yo creo que ahí bastan las finales, las finales de las 6 finales que se aventaron hoy, las 6 se fueron a penales. Entonces no queda duda que el nivel está en la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Fútbol de Cuatro de Cuálcos. Partido 0-0, 1-1, 2-2, pero todos terminaron en penales, todas las categorías. Atlético Coatzá, se coronó en la Kinder, Infantil Menor y Juvenil Mayor, mientras que Cruz Azul Filial hizo lo propio en la Infantil Mayor. Enrique Martínez, RTV, Más Soportes. El presidente de la Asociación de Fútbol en Veracruz, el maestro Armando Muñoz Osornio, platica sobre el Nacional 2014 de Selecciones Infantiles y Down que se va a efectuar en Poza Rica. El presidente de la Asociación de Fútbol Amateur del Estado de Veracruz, Armando Muñoz Osornio, dio detalles de algunos de los eventos que se vienen en próximas fechas. Por ejemplo, el del Nacional de la Categoría 2014, que precisamente recién se definió que es la Liga Europea quien estará representando al Estado de Veracruz. También actividades de las selecciones femeniles y, por supuesto, el Fútbol Down, donde Poza Rica será sede de un campeonato nacional. Aquí, sus palabras para Más Deportes. Tratar de ser ya campeón nacional. Hemos quedado en estos cuatro años que pasaron subcampeones. Yo creo que podemos tener buenas oportunidades para pelear un campeonato nacional en esta que acaba de pasar, la 2014. Uno de Veracruz está levantando la mano y esperemos traer el día 15 de marzo, tener noticias para traer un nacional otra vez aquí al puerto. Esperemos que nosotros nos den la primera sede de Fútbol Down en el Estado de Veracruz. Propusimos hace un año, aceptaron todas las asociaciones. Queremos que el día 15 de marzo ya pueda venir en el calendario el Nacional de Niños Down. Aquí lo que dijo Armando Muñoz en su visita a la delegación en Puerto de Veracruz de RTV. En la cámara, Alina Kraus, edición César Zabaleta, reportó para Más Deportes, Julio Mora. Hacemos contacto directo a Coaxacoacos, Veracruz, con Luis Enrique Martínez. ¿Qué nos presenta Luis Enrique esta noche para Más Deportes? Adelante, por favor, Luis Enrique. Tal como están, qué gusto saludarlos desde Coatzacoalcos y con información que surge en la zona sur del estado, comentarles que ya está lista la selección de la Universidad de Sotavento de Coatzacoalcos que participará en la Universidad Estatal 2023. En esta ocasión verán actividad en disciplinas como el Judo y Taekwondo. Aquí los detalles. La selección de la Universidad de Sotavento de Coatzacoalcos está lista para afrontar la Universidad Estatal 2023. Aseguró Luis Suárez, coordinador de actividades deportivas de la USU. En el evento clasificatorio, la delegación compuesta por 17 deportistas, verá acción en las disciplinas, de levantamiento de pesas, judo, taekwondo, karate y atletismo. Todos esos jóvenes llevan un proceso de preparación desde el año pasado, que es cíclico, cada agosto se arranca la preparación de cada deportista. Y en especial, pues bueno, como tú bien sabes, tenemos recientemente en la Universidad del 2022, pues tuvimos medalla de plata en Taekwondo a través de Rodolfo Segovia Madrid y tuvimos medalla de bronce con Juan Carlos Montoya en levantamiento de pesas. Entonces, esas son nuestras principales cartas para este nuevo proceso de universidad. La expectativa es que gran parte del contingente, el cual se encuentra preparado para la ronda, logre su pase a la fase regional, convocada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación con D. La competencia se llevará a cabo del 14 al 25 de marzo en Jalapa, Enrique Martínez, RTV, Marce Portés. Veremos cómo les va en la etapa. Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente del acontecer deportivo que se genere en esta parte de la entidad. Fuerte abrazo. Gracias, Enrique. Igualmente, buen fin de semana para ustedes allá en Coaxacoalcos y se dieron a conocer los detalles de la tercera ruta de Chachalacas de Automovilismo 2023. El promotor Charlie Herrera habló sobre lo que esta ruta ofrece, tanto a las personas que viven en la zona de Coatepec como también a los que son participantes. De hecho, esta ruta está pensada por ello, conocer la alta montaña en lo que es el hermoso pueblo mágico de Veracruz, que es Coatepec, y cruzamos diferentes municipios, cruzamos Rinconada para las Garnachas y todo eso, y llegamos hasta el nivel del mar. En cuanto al tema de los vehículos que son utilizados para este tipo de evento, el promotor dijo. Es un vehículo todoterreno, están consideradas todavía con motor de moto, hay diferentes centímetros cúbicos, el nombre correcto es Side by Side, aunque muchos le dicen Razor, pero esa es la marca, y son vehículos hechos para diferentes caminos, terracería, arena, lodo, y obviamente es para divertirse en el tema natural. Se inicia en Coatepec, Jalcomulco, Rinconada, y se termina en Úrsulo Galván. El día 16 de marzo, recepción de pilotos, cena de bienvenida, arranca en el día 17, y la ruta termina el día 18 con un concierto para los pilotos en exclusiva. Parte de la idea de este evento es promover a nuestro estado en el tema turístico. Reporto para Más Deportes, Magno López. Y mañana arranca la Liga Veracruzana de Béisbol para menores de 18 años, donde está participando el equipo Chileros de Jalapa. Así llegamos al final de esta emisión de Más Deportes, gracias por acompañarnos, que tenga excelente fin de semana, y si es deportivo, mejor. Hasta pronto.